Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Todos, todos cantando para Dios. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. El Cristo de Galilea va pasando por aquí. El Cristo de Galilea va pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Amén, Señor Jesús. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios, sí? Nos ponemos de pie. Vamos a recibir la bendición de Dios. Gloria al Señor. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Aleluya. ¿Cuántos ya tienen la cita bíblica? Diga, Gloria. Es una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, cuál de ellos le amará más. Respondiendo, Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me distes agua para mis pies. Más esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Levante sus manos para Dios, levante todos sus manos, oramos. Comienza a decir, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Todos orando. Aleluya, 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 aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es Tu nombre, Dios mío. Te pido misericordia en este día. Abre nuestro entendimiento. Enséñanos a través de Tu palabra, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirmas Tus palabras. Alabado seas para siempre. Oh, Gloria, Gloria a Dios. Abre mi entendimiento, Señor. Que Tu palabra no regrese vacía. Reprende todo espíritu del diablo. Todo espíritu de falso profeta. En el nombre de Cristo. Sal, demonio. Sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Siéntese todos los que están aquí en la casa de Dios. La iglesia pentecostal a cosecha. Iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Que está profetizada en Isaías 17, 11. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Amén. Atentos a la palabra de Dios. Está escrito en los profetas que todos van a ser enseñados por Dios. Así está escrito. Todos van a ser enseñados por Dios. Aleluya. Es el Espíritu Santo quien nos enseña y nos hace recordar las cosas. Amén. Todos van a ser educados por Dios. Enseñados. Todos van a ser predicados. Porque está escrito que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y el fin se acerca. El fin está a las puertas. Amén. ¿Cuántos creen que el fin viene? Levante sus manos. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Cristo pronto viene. Y las señales. Todas las días. Todos los días lo vemos. ¿Sí o no? Aleluya. En San Lucas capítulo 7 versículo 36 dice. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Amén. Porque al Señor hay que rogarle. Hay que suplicarle. Está bien esta actitud. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y el Señor accedió. Porque Dios no hace excepción de personas. Amén. El Señor se juntaba con publicanos. Con pecadores. También con los fariseos tenía comunión. ¿Sí? Alguien dirá. Pero pastor. Pero. ¿Cómo nos manda la palabra de Dios en algunos pasajes? Que con alguno. Que llamándose hermano. Y es desordenado. No te juntes con él. Eso es para nosotros. Pero Jesucristo es Dios. Y él puede hacer lo que él desee. Lo que él quiera. ¿Está escuchando o no? A Jesucristo nadie lo puede engañar. A nosotros sí. El enemigo o las personas nos pueden engañar. ¿Sí o no? Porque nosotros somos carne. No somos Dios. Nosotros no conocemos los pensamientos de los demás. Yo lo veo a usted. Usted me ve a mí. Pero no conoce mis pensamientos. Pensamientos. Aleluya. ¿Se da cuenta? Porque no somos Dios. En cambio Dios conoce los pensamientos. Conoce las intenciones del corazón. Aún no está la palabra en nuestra boca. Y Dios sabe lo que vamos a decir. Qué maravilloso es el Señor. ¿Sí o no? Aleluya. A su nombre. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. El Señor accedió. Y habiendo entrado en casa del fariseo. Se sentó a la mesa. Se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad. Que era pecadora. Aleluya. Al saber que Jesús estaba a la mesa. En casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro. Con perfume. Y estando detrás de él. A sus pies. Mire la actitud de la mujer. Llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabezas. Ellos. Y besaba sus pies. Y los ungía. Con el perfume. Es una buena actitud de esta mujer o no. El que se humilla. Será. Ensalzado. Dios es un Dios de. Personas humildes. Que reconoce en sus limitaciones. Reconoce sus pecados. Reconoce sus errores. Aleluya. En cambio los fariseos no reconocían sus limitaciones. Sus errores. Ellos pensaban que eran. Justos. Que eran perfectos. Aleluya. A su nombre. Y miraban al resto con desprecio. Ellos despreciaban a los pecadores. En cambio Dios no desprecia a nadie. Dios no desprecia a nadie. Dios no desprecia al pecador. Porque ese pecador. Cristo vino por los pecadores. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién estaba perdido? El hombre. El hombre está perdido por causa del pecado. Está en tinieblas. Caminando a la condenación eterna. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No se pierda, hay vida eterna para todos, para todos los que se arrepienten, para todos los que aceptan al Señor Jesús como su Salvador. Aleluya. ¿Quién está presente? A su nombre. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Aquí no dice que pecado practicaba la mujer. Algunos dicen que era prostituta. Amén. Una mujer inmoral. Pero aquí no detalla el evangelista Lucas. Solamente dice una mujer de la ciudad que era pecadora. Y al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás del Señor, porque no se puso delante, sino detrás, comenzó a llorar. Su conciencia le acusaba. Porque esta mujer reconocía que era pecadora. Amén. Comenzó a regar con lágrima los pies del Señor. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Aleluya. El fariseo tuvo un pensamiento crítico, tuvo un mal pensamiento. Este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Porque estos fariseos se creían tan justos que ni aún consentían que los pecadores lo toquen. Aleluya. Aleluya. A su nombre. El Señor le responde al fariseo. ¿Cómo se llamaba el fariseo? Simón. Le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Simón le dice, di maestro. Y el Señor le presenta una parábola. Le dice, mira, un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cómo responde Simón? Dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. Aleluya. El Señor Jesús vuelto a la mujer, le dice a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, Simón. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuántos oyeron? Digan gloria a Dios. Le presento una parábola. El Señor no le habla directamente a Simón. No le dice, Simón, mira, ¿por qué piensas de esta manera? ¿O por qué piensas mal? El Señor le da una parábola. Le dice, mira, Simón. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. A ambos perdonó este acreedor. ¿Quién piensas que le amará más a este acreedor? ¿Al que le perdonó más o al que le perdonó menos? Aleluya. A su nombre. Simón responde bien porque dice, pienso aquel a quien perdonó más. Amén. Por eso el Señor le dice, mira, Simón. Mira lo que ha hecho esta mujer. Entré en tu casa y no me has dado agua para lavarme mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza. Mas esta ha ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Cuántos quieren que Dios le perdone sus pecados? Levante su mano. ¿Sí? ¿Quiere que Dios le perdone sus pecados o no? Claro, porque somos pecadores. Amén. Y gloria al Señor. Aquí dice, a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Porque amó mucho, dice. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? No lo conocían. Amén. Los fariseos, a pesar de tener la ley, gloria al Señor, no conocían que Jesucristo es Dios. La Biblia dice, el Señor dice, por los frutos se conoce el árbol. Los judíos, por estar cegados por el pecado, no reconocieron a su Salvador. Y hasta ahora, los judíos están esperando al Mesías por primera vez. Gloria al Señor. Señor, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Pero está escrito en los evangelios que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Él es nuestro Salvador. Amén. Y Jesucristo trajo el evangelio. Él vino a predicar el evangelio. Y Él mandó a predicar el evangelio. Y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Así está escrito o no? De repente alguien quiere leerlo en San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Ahí está. Jesucristo manda a predicar el evangelio a toda criatura. Y Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por si acaso el evangelio no es una religión. Algunos piensan que el evangelio es una religión. Alguien dirá, pastor, ¿pero qué es el evangelio entonces? La respuesta está en la Biblia. Romanos 1, 16. Entérese por la Biblia qué es el evangelio. El evangelio no es religión. Inclusive, a veces hay hermanos que dicen, yo me he convertido a la religión. No, usted no se ha convertido a la religión. Amén. Porque el evangelio no es religión. En Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice, Porque no me avergüenzo del evangelio. Aleluya. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos oyeron? Diga, gloria a Dios. Pablo, el perseguidor de la iglesia. Él se llamaba Saulo. Amén. Pero tuvo un encuentro con Cristo. Cristo lo cambió, lo transformó. Y ahora vemos a Pablo predicando. Y él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Ese es el evangelio. Poder de Dios. Poder para cambiar. Para transformar. Para sanar. Ayer en el estadio de la Municipalidad de Lambayeque, un visitante me decía, Pastor, qué maravilloso es Dios. El hombre estaba, había llevado a un familiar que tenía su hueso roto. Amén. Su hueso roto. Utilizaba dos muletas. Dos muletas. Aleluya. Y le oraron una, dos veces por ahí. Y el hombre que tenía las muletas, dejó a un lado esas muletas y comenzó a correr ahí en el estadio de Lambayeque. Aleluya. Y su papá emocionado decía, qué maravilloso es Dios. Porque Dios es maravilloso, ¿no? Qué poderoso es Dios. Imagínese el muchacho con huesos rotos. Una persona con huesos rotos no puede caminar, menos correr, ¿sí o no? Aleluya. Porque está roto el hueso. Pero el hombre de dos muletas, porque sin muletas no podía dar pasos. Porque el hueso que estaba roto en su pie. Aleluya. Y después el hombre comenzó a caminar, a saltar, a correr por ahí. Amén. Muletas arriba en victoria, porque estamos en victoria en el Señor Jesús. Amén. Aleluya. A su nombre. Dios es poderoso. Dios es maravilloso. Y Pablo dice una vez más, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está el detalle. A todo aquel que cree. Hay que creer. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, serás salvo. Porque por fe predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Eso está en Romanos, capítulo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque por fe, por fe se predica. Por fe creemos en Cristo. Por fe recibimos milagros. Por fe se pueden solucionar los problemas. Por fe se puede hacer realidad lo imposible. Gloria al Señor, a su nombre. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Abra su Biblia. Romanos, capítulo 8. Tiene Biblia. Abra su Biblia. Gloria al Señor. Romanos, capítulo 8. Aleluya. Versículo. Gloria al Señor. A ver, abra su Biblia. A ver, ¿dónde estamos? Romanos, capítulo 10. Entonces, aleluya. A su nombre. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Usted la tiene cerca la palabra de Dios o no? Ahí la tiene en sus manos. Si usted no tiene Biblia, cómprese una Biblia para que la tenga. Es el más importante. Amén. Aquí hay vida eterna. Aquí va a conocer la verdad. Aquí va a conocer quién es su Salvador. Va a conocer quién es Dios. Va a conocer quién es su enemigo. Va a conocer quién lo tiene esclavo de algún vicio. Amén. Aleluya. A su nombre. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Porque nadie llama Señor a Jesús, sino por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que habla de Jesús, pero no le dice Señor. Dicen Jesús, 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 pero no dice Señor. ¿Por qué? Porque nadie le puede llamar Señor a Jesús, sino es por el Espíritu Santo. Aleluya. A su nombre. Y el Espíritu Santo está derramado sobre toda carne. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor? Levante su mano. Si usted no lo ha hecho, confiéselo en este día, públicamente. Si usted todavía no ha confesado a Jesucristo como su Señor, confiéselo el día de hoy. Mientras tenga vida física. Aleluya. ¿Qué más? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos, serás salvo. Y creyeres en tu corazón. Hay que creer. Amén. Hay que creer que Jesucristo está vivo. Que el Señor lo ha levantado de los muertos. Jesucristo no está crucificado en estos tiempos ya. Hay mucha gente que cree en un Jesucristo, pero crucificado. En una imagen que aparece un hombre crucificado y lo pasean por las calles. En eso cree la gente. No. Jesucristo está vivo. Ya no está crucificado. Él está vivo. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y está en medio de nosotros también. Porque hay promesa. Él dice, donde hay dos o tres congregados en su nombre. Él dice, yo estoy en medio de ellos. En medio de ellos. Aleluya. A su nombre. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. ¿Qué más? Pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y viene una pregunta. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Aleluya. Hay que creer. Todos lo hacemos por fe. ¿Se acuerdan de lo que le digo o no? Lo que le dije. Es por la fe. Alguien dirá, Pastor, ¿pero qué es fe? La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Y cómo oirán sin haber quien les predique. Y cómo oirán sin haber quien les predique. Y cómo predicarán si no fueran enviados. Aleluya. Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio es buenas nuevas. Buenas noticias. Aleluya. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Eso está escrito. No todos van a obedecer al Evangelio. Hay mucha gente que obedece a una religión. A una denominación. Y no obedece el Evangelio. Y el Señor Jesús dice. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no obedeces lo que yo he mandado? Aleluya. A su nombre. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice. Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hay mucha gente que no cree en el Evangelio. No obedece al Evangelio. Aleluya. Y el Evangelio lo ve como algo malo. Amén. También estamos en un tiempo donde las cosas están al revés. Lo bueno es malo para muchos. Y lo malo es bueno para muchos. ¿Sí o no? En esos tiempos estamos. Donde lo malo, mucha gente lo ve como algo bueno. Por ejemplo. El aborto. ¿Es malo o no? Es pecado. Pero mucha gente lo ve como algo bueno. Y mucha gente a veces marcha por las calles para que se despenalice el aborto. Porque aquí en el Perú el aborto es penado. Aleluya. Y mucha gente camina o sale por las calles para que despenalicen el aborto. El aborto es matar. El aborto es pecado. Mucha gente que lo practica. Aleluya. Muchas mujeres practican el aborto. Y eso es pecado. Dios condena el aborto. Si usted cometió ese pecado, arrepiéntase. Cristo le ama. Todavía hay oportunidad. Gloria al Señor. A su nombre. Ahí le puse un ejemplo que lo malo lo ven como algo bueno. Otro ejemplo. El homosexualismo. El lesbianismo. Mucha gente lo ve como algo bueno. ¿Sí o no? Hay mucha gente que se siente orgulloso de ser homosexual. De ser lesbiana. En los meses de no sé qué mes salen por las calles y le llaman la marcha del orgullo gay. ¿Ha escuchado o no? Y salen esas personas. Aleluya. Por las calles. Haciendo desmanes. Todos pintados. Como poseídos. Y a eso la gente le llama bueno. Los medios de comunicaciones cubren esas marchas como si fuera algo bueno. Aleluya. A su nombre. Y no es así. Porque Dios no ha creado homosexuales. Dios no ha creado lesbiana. Dios no se ha creado a su imagen y semejanza. Dios ha creado varón y hembra, dice la Biblia. No ha creado homosexuales. Pero ¿quién ha malogrado la creación de Dios? El diablo. Satanás que es envidioso. El diablo no quiere que te salves. Satanás quiere llevarnos a la condenación eterna. Y él lucha todos los días para desanimarnos, desalentarnos, para ofertarnos pecado. Y así no lograr el objetivo de la vida eterna. Aleluya. A su nombre. ¿Quién está presente? Cristo. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Por eso siempre cuando predicamos le aconsejamos a la persona, esté atento a la palabra. Oiga atento a la palabra de Dios. Porque esa palabra le va a producir fe. Y por la fe van a venir muchas bendiciones. Amén. Las bendiciones de Dios llegan por fe. Llegan por fe. Pero a veces nos falta la fe. ¿Qué debemos de hacer cuando nos falta la fe? La Biblia dice que los discípulos que caminaban con Cristo le decían, Señor, aumentanos la fe. Y eso también debemos decir nosotros en las oraciones. Señor, aumentame la fe. Porque la fe es muy escasa. La fe ahora en estos tiempos, la fe es casi nada. Aleluya. A su nombre. ¿Se da cuenta? Y si tuviéramos fe al tamaño de un grano de mostaza, le podemos decir a un monte, Desarraigate y échate en el mar y el monte nos va a obedecer. Pero no hay esa fe. Amén. Por eso hay que decirle, Señor, aumentame la fe. Usted que nos visite el día de hoy, dígale, Señor, aumentame la fe para sanarme el día de hoy. Y Dios lo puede hacer. Un padre de familia, gloria al Señor, le dice a Jesucristo estas palabras. En San Marcos, capítulo 9, este padre de familia tenía un hijo muy enfermo. Sufría con la enfermedad que ahora le llaman la epilepsia. Amén. Y el Señor le dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. ¿Qué pasaba con el hijo de este hombre? Estaba muy delgado. Por la enfermedad no podía comer bien. Sufría. A veces el espíritu malo lo tomaba y lo echaba en el agua, lo echaba en el fuego y echaba espumarajos. Y el padre muy preocupado lo lleva para que Cristo lo sane. Pero cuando el padre de familia llega, no lo encuentra al Señor Jesucristo. Había subido a otro lugar. Los discípulos comienzan a orar por el enfermo, a echarlo fuera al demonio. Pero no pudieron. No pudieron. Y cuando el Señor Jesús llega, o sea, está de regreso, encuentra la multitud ahí. Los fariseos que disputaban con los discípulos de Cristo. Y el maestro pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y el padre le dice, mira, traje mi hijo para que tus discípulos le oraran y se sane, pero no han podido. Aleluya. A su nombre. El Señor reprende a sus discípulos. Le dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Lo reprende a sus discípulos, porque a veces somos incrédulos. Amén. El Señor lo reprende a los discípulos. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y luego dice, tráigamelo acá al muchacho. Y ni bien el espíritu inmundo lo ve al Señor Jesús, se desespera. Aleluya. A su nombre. Mire lo que dice San Marcos capítulo 9. En el versículo 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Desde niño. Muchas veces le echen el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. ¿Estás en su Biblia o no? Jesucristo le dice al padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, Señor. Pero ayuda mi incredulidad. Porque una cosa es hablar y otra cosa es, pues, ¿no? Hacer. Porque puede decir, yo tengo bastante fe. Pero en realidad no la tiene. Una cosa es hablar, decir. Y el hombre dijo, Señor, creo. Pero ayuda a mi incredulidad. Gloria al Señor. A su nombre. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Porque los espíritus inmundos entran en el cuerpo de la persona. Hay muchas personas que están poseídas por los demonios. Amén. Ayer también en el estadio de Lambayeque, muchísimas personas libertadas. El demonio salió gritando. Una joven totalmente poseída. Aleluya, aleluya, que demoró para que se liberte. Tenía principados. Alabado sea Jehová. Demoró un buen tiempo para que se liberte. ¿Qué pasa con esa joven? Tiene mucho enojo. ¿Ya? Y el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo es pecado. Persona que se enoja, gloria al Señor, se llena de espíritus malos. Y el diablo es malo. Ha venido para hurtar, matar, destruir. El diablo quiere matar el cuerpo de la persona y llevársela a la condenación su alma. Aleluya. A su nombre. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, su discípulo le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahí está el secreto. ¿Ha escuchado o no? Este género no, con nada puede salir. Este género no puede salir con medicina terrenal. No puede salir con ampollas, con jarabes, con pastillas. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahí está el secreto. ¿Por qué cree que hay liberaciones y milagros en este ministerio? En la iglesia pentecostal a cosecha. Por los ayunos, por las oraciones. Es importante ayunar. Se viene un mes de ayuno, el mes de noviembre. ¿Usted quiere hacer este mes de ayuno? Hágalo. Hay género de espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Aleluya. A su nombre. Pero hay que creer. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Amén. Para el que cree, todo es posible. Terminamos en San Lucas capítulo 7, versículo, gloria al Señor, 49. Dice. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí. ¿Quién es este que también perdona pecados? Comenzaron a pensar mal del Señor Jesucristo. Del Señor Jesús pensaban mal. Lo criticaban abiertamente. Lo tildaban como un engañador. Sí, así lo tildaban al Señor. Como un engañador. Como un falso. Por eso a usted no le parezca raro que en estos tiempos hablen mal del pastor o de la iglesia. Usted no se perturbe cuando escuche eso. Porque está escrito. Y lo que está escrito tiene que cumplirse, ¿sí o no? Aleluya. A su nombre. Si del árbol verde hicieron eso, ¿qué no harán del árbol seco? Aleluya. ¿Quién es ese árbol verde? El Señor Jesucristo. Si del árbol verde hablara un mal, lo criticaban. Le decían, este es un engañador. Este es hijo de fornicación. Este es un falso. Este no guarda los mandamientos. Engaña a la gente. Aleluya. A su nombre. Imagínense qué no harán del árbol seco. Por eso es que mucha gente habla mal del pastor o de la iglesia. Porque así está escrito. Amén. Aleluya. ¿Quién es este que también perdona pecados? Porque Jesucristo en muchas oportunidades dijo, tus pecados te son perdonados. Aquí le dice a la mujer pecadora, tus pecados te son perdonados. Esa misma palabra le dijo también a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Aleluya. A su nombre. Jesucristo estaba en una casa y se abarrotó la gente. Se enteraron, Jesucristo está allá en esa casa y la gente comenzó a llegar, comenzó a llegar. Así como ayer, Jesucristo ahí en espíritu y en verdad en el estadio de Lambayeque. La iglesia pentecostal a cosecha está de campaña. La gente se pasó la voz y comenzó a llegar. Maravilla. La gente llegaba, familias enteras de cinco, de diez, de veinte. Así, familias, familias enteras entraban al estadio. Aleluya. Deseosas de oír palabras de vida eterna. Gloria al Señor. Así también, donde Cristo predicaba, ahí estaban las multitudes. Una casa, quizás pequeña. Y la gente se pasó la voz, Jesucristo está en ese lugar. Está en Capernaum, Jesucristo. Y la gente comenzó a llegar, comenzó a llegar. De tal manera que la casa se llenó. Y ahí estaba el Señor predicando el Evangelio. Hablándole del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Y en eso, llegan cuatro personas cargando un paralítico. Amén. Y como llegaron un poco tarde, porque venían de lejos. Ya no podían entrar por la puerta. Aleluya. A su nombre. ¿Sí o no? Ya la casa estaba llena, muchísima gente. Llegaron un poco tarde, porque imagínense, cargaron un paralítico. En esos tiempos no había movilidad como ahora. Ahora hay movilidad. Usted va de un lugar a otro y no demora mucho tiempo. Amén. Ahí cargaban, vinieron caminando cuatro personas cargando un hombre paralítico. No podía caminar. Cuando llegaron, quisieron entrar para adentro, donde estaba el maestro. Pero no había espacio. No había espacio. Entonces, ¿qué hicieron los cuatro que cargaban al paralítico? Un agujero en el techo. Un agujero en el techo de la casa. Aleluya. A su nombre. Una vez que terminaron de hacer el agujero, por ahí lo comienzan a bajar al paralítico. Tremendo, ¿no? Se da cuenta que cuando uno quiere la bendición de Dios, se esfuerza. Amén. Porque para obtener la bendición de Dios, hay que esforzarse. Esos hombres se esforzaron. Ni para ellos era la bendición, sino para su prójimo, para el enfermo, para el paralítico. Y los cuatro que estaban sanos, trabajaron en hacer un agujero en el techo. Y lo comenzaron a bajar al paralítico. Cuando el Señor vio eso, lo mira al paralítico y le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. A su nombre. Y ahí también los fariseos pensaron, ¿cómo puede éste perdonar pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Amén. Terminamos con San Marcos capítulo 2. Para que aquí está lo que le estoy hablando. San Marcos. Aleluya. Capítulo 2. Gloria al Señor. Versículo 4. Cuando están oyendo, diga, Gloria a Dios. ¿Sí? Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Amén. Al ver Jesús, la fe de ellos. Jesucristo no vio la fe del enfermo, del paralítico. Si no vio la fe de los cuatro que lo cargaban. La fe de ellos. Porque tenían fe. Quizás esos cuatro lo animaron al paralítico. Le dijeron, mira, estás enfermo. Vamos, te llevamos. Allá está Jesucristo, el que sana a los enfermos. Resucita muertos. Vamos para que te oren. Porque hay gente así, ¿sí o no? Gente que ama a su prójimo y lo anima. De repente, hoy hay personas así que le han dicho, ándate, vamos, te llevo, te acompaño. Vamos a la iglesia pentecostal a cosecha para que te oren, para que recibas el milagro. Ya no estés así sufriendo. Aleluya, a su nombre. Y los cuatro lo cargaron al paralítico. Llegaron. Y el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cabilaban en sus corazones. Y los escribas se preguntaban, ¿por qué hablaste así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? ¿Sabe quién perdona pecados o no? Dios. Dios es el que perdona pecados. ¿Y Jesucristo es Dios? Sí. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cabilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan así en sus corazones? Porque del corazón salen los malos pensamientos. También salen los buenos pensamientos. Amén. Lo que uno piensa, ¿de dónde sale? El corazón. Aleluya. ¿Por qué cabiláis de esta manera en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Para Dios todo es fácil. Para nosotros los seres humanos no todo es fácil. Hay cosas imposibles para nosotros. Porque somos limitados, ¿verdad? Aleluya. Pero para Dios todo es fácil. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? Aleluya. Cualquiera puede decir, ¿no? Usted se va a un sacerdote y te dice, tus pecados te son perdonados. Pero pregúntese, ¿realmente sus pecados han sido perdonados? Eso lo puede decir cualquiera. Aleluya. A su nombre. Hay mucha gente que va a confesarse al sacerdote. El sacerdote le escucha y le manda a penitencia. Rézate estas diez avemarías. Rézate cinco credos. Golpéate el pecho. Y luego te axuelve. Tus pecados te son perdonados. Aleluya. A su nombre. Eso lo puede decir cualquiera. Porque si alguien te dice, tus pecados te son perdonados. Y ahora pregúntese, ¿realmente cuando un hombre te dice, tus pecados te son perdonados, ¿realmente sus pecados le son perdonados? Eso no se ve. Pero que un paralítico se levante, tome su lecho y ande, ¿eso sí se ve o no? Eso sí se ve. Para nosotros, los seres humanos, no podemos hacer caminar un paralítico, porque nos es imposible. Nosotros no podemos hacer caminar un paralítico. No podemos resucitar un muerto, resucitar un muerto. No podemos sanar el cáncer, el sida, etc. Pero para Dios sí, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. A su nombre. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, el Señor Jesús lo mira al paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y obedeció el paralítico, ¿no? Entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Qué maravilla, ¿sí o no? El Señor le dice al paralítico, levántate, paralítico, toma tu lecho y te vas para tu casa. Y el paralítico enseguida se levantó. Se da cuenta que para Dios todo es posible. Y se levantó enseguida y el paralítico tomó su lecho y salió delante de todos. Así como el testimonio que les conté de ayer en Lambayeque. El paralítico salió delante de todos cargando sus dos muletas. Aleluya. A su nombre. Y su papá se quedó maravillado. Decía, qué Dios para maravilloso. Es el Dios que predicamos en la iglesia pentecostal a cosecha. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios. Amén. Y calma la tempestad. Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Ahora, póngase de pie, levante sus manos y diga conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios eterno, Dios poderoso, gracias te doy por tu palabra en este día. Te suplico misericordia. Quebranta los corazones, Señor. Convence, Espíritu Santo, de pecado. Toca los corazones. Aleluya. Que las almas se conviertan a ti. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Más contento, diga, gloria a Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. El Señor quiere que le perdone sus pecados o no. Y ya, entonces hay que reconocer que somos pecadores. Predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Se acuerda o no? Ya. Ahora usted puede confesar a Jesucristo como su Señor. Todavía no lo ha confesado, confiéselo. Ollente de la radio, usted también puede confesar en este día a Jesucristo como el Señor. Y creer de todo corazón que Dios lo ha levantado de los muertos. Amén. Levante su mano. Todo aquel que quiere que Dios le perdone, levante las manos. Ollente, quiere aceptar a Cristo también. Repita esta oración. Diga conmigo, soberano Dios de Israel. Digan todos, soberano Dios de Israel. Te doy gracias por tu palabra que he oído en esta mañana. Y te pido misericordia, perdóname mis pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Diga, Señor Jesús, te confieso como mi único Salvador. Y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, diga, dale vida a mi alma. Y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Y ayúdame a guardar sus mandamientos. Diga, gloria a Dios. Más contento, diga, gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte para Cristo. Contento, contento, las palmas para el Señor. El Señor Jesús, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias a Dios, amén. Siéntese por favor. Gloria a Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Dios perdona al pecador. Señor, ahora hay que seguir adelante. Tiene Biblia, lea su Biblia todos los días. Medítela. Amén. No la lea por leer, sino hay que meditarla. Hay que meditarla. Hay que escudriñarla. Siempre hay cosas nuevas en la palabra de Dios. Amén. Y lo que meditamos hay que practicarlo. Hay que practicar lo que dice la Escritura. Amén. Cuando usted ora, está practicando la Biblia. Amén. Por ejemplo, usted está orando y ya está practicando la palabra de Dios. Eso es bueno. Usted que está congregándose hoy día, está practicando la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Se da cuenta? Hay que practicar. Si usted es una mujer, se viste como mujer, está practicando la palabra de Dios. Pero si se viste como hombre, ahí sí, no está practicando. Porque Deuteronomio 22.5 dice que la mujer no se vista como hombre, ni el hombre se vista como mujer. Gloria al Señor. Eso nos enseña la Biblia. Y eso enseñamos acá también. Pero que una mujer se vista como mujer, le llaman malo en estos tiempos. Y critican a veces, ¿sí o no? A veces una mujer la ven con vestido, con falda, sin pintura, sin aretes, y mucho critican. Aleluya. Y le llaman malo a eso, ¿no? Eso no es malo. Eso es bueno. Eso es bueno. Aleluya. Cuando una mujer se viste como hombre, eso es malo. Eso es pecado. Y lamentablemente, pues la mayoría de mujeres, no todas, por ejemplo, acá en la iglesia pentecostal, la cosecha, las hermanas se visten como mujeres. Pero la mayoría de personas mujeres se visten como hombres, ¿sí o no? Se visten como hombres, lamentablemente. Y a eso lo ven como algo bueno. El pastor nos contó un testimonio que la vez pasada hubo una campaña allá en Cajamarca. Y al frente de Cajamarca del coliseo donde estaba realizando la campaña la iglesia, está la universidad. Y había habido examen de amisión ese día. Y a una muchacha no la dejaron entrar al examen de amisión porque había ido con pantalón. ¡Qué terrible! Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Se da cuenta o no? ¿Cómo discriminan a las personas? No la dejaron entrar al examen de amisión porque iba vestida con falda. Y le dijeron, no, no, para que entres al examen tienes que venir vestida con pantalón. Le dijeron, ¡qué terrible! Amén. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Son tiempos finales. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos adelante, amén. Vamos a cantar unas alabanzas para Dios. ¿Cuántos quieren cantar para Dios? Diga, gloria a Dios. ¿Sí? Aleluya. Vamos a alabarle al Señor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas? A Cristo el Salvador, demo gracias al Señor. Todos, todos cantando. Demo gracias por su amor, demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Jesús te ama, Jesús te llama. Oh, ven ahora pecador que estás afuera. Jesús te ama. Todos, todos, todos alabando a Dios. Iglesia Pentecostal La Cosecha, en vivo y en directo, hoy 13 de octubre, de nuestra sede nacional, Chosica del Tor de la Victoria Chiclayo. La iglesia Pentecostal La Cosecha, en vivo y en directo, hoy 13 de octubre, de nuestra sede nacional, Chosica del Salvador. La iglesia, la cosecha es llena, es llena del poder de Dios. Jesús te ama, Jesús te llama. Oh, ven ahora pecador que estás afuera. La iglesia, la cosecha es llena, es llena del poder de Dios. La iglesia, la cosecha es llena del poder de Dios. Amén, Señor Jesús. Diga gloria a Dios. ¿Es verdad lo que cantamos o no? Es una realidad, ¿sí o no? La iglesia, la cosecha, es llena del poder de Dios. Amén. Aleluya. Ahora vamos a ir a otra cosa. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levanten las manos, ¿sí? Vamos a ir a las ofrendas. Las ofrendas son voluntarias y son para Dios. ¿Usted siente ofrendar? Lo hace voluntariamente. Amén. Las cosas de Dios no son por obligación, no son obligadas. ¿Usted no se congrega porque le obligan, o sí? No, nosotros no vamos a buscarlo para que venga a congregarse, no. Por la radio se invita y las personas vienen. ¿Y quién las trae para la casa de Dios? Dios, pues. Si usted está aquí, ¿por qué Dios lo ha traído? El Señor Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere. El Padre es quien le ha traído en esta mañana. Amén. Y si Él lo ha traído es para algo bueno, ¿sí o no? Aleluya. Entonces vamos a ir a las ofrendas. Entonces, muchos critican a la iglesia pentecostal a cosecha por las ofrendas, por los diezmos. Que sigan criticando, bueno. Como dicen algunos, el que tiene boca, bueno, puede hablar lo que quiera. Pero también está escrito que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella van a dar cuenta a Dios. Amén. Eso hay que tenerlo presente a Dios por todos nuestros actos, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos, por todo. Aleluya. Amén. Por eso hay que hacer obras buenas para tener un resultado bueno. Gloria. Esta mañana preparó una ofrenda, un voto, una primicia de 50 soles o algo más, pase, venga. Si hay alguien en esta mañana, preparó una ofrenda, un voto de 50 soles o algo más, pase. Si es que hay alguien, si no, no hay problema. Las ofrendas no son obligadas. Pero si hay alguien, pase, venga. Vamos a recibirle sus ofrendas. Dios le va a bendecir. Amén. Ahí van pasando las personas y le damos las palmas para el Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Gracias por su ofrenda. Quiero ofrendar con 20 soles, también pase, venga. Aleluya. O 10 soles, va pasando, van pasando las personas. Quiero ofrendar con 10 soles, con 20 o más, pase, venga. Dios le bendiga. Por acá trae 200 soles. Dios le bendiga. Dios le multiplique su ofrenda. Por acá traen 5 votos. Dios le bendiga. Dios le multiplique su ofrenda. Dios le bendiga. Quiero ofrendar para Dios, pase, venga. Dios le bendiga. Un niño también trae su ofrenda. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga al amigo. Dios le bendiga. Por acá traen sus votos. Dios le bendiga. Aplauso para Cristo. Dios le multiplique su ofrenda. Aleluya. Dios le bendiga. Personas oyentes pasando, trayendo sus votos, sus ofrendas. Dios le bendiga. Diez soles vuelto. A ver, un ratito, por favor, espere para darle su vuelto. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ver por acá. Diez soles para darle su vuelto a la hermana. Amén. Un momentito, por favor. Un momentito. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aquí está. Dios le bendiga. Uy, cuidado. Disculpe. Gracias. ¿Cómo se llama usted? José. ¿Qué es tu testimonio? Lo que pasa es que yo vendo cartas, figuras. Y hace algunos días atrás se me perdió un fajo así grande de cartas. Y yo prometí a Dios dar mi testimonio. Si me... Eso que se me había perdido de cartas se me regresaba. Yo prometí a Dios dar un voto de 20 soles. Y en los días vinieron a entregarme. Y ya traje mi voto. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Dios te bendiga. El que pide, recibe. Gloria a Dios. Por acá pasa un anciano también trayendo su ofrenda. Dios le bendiga. Ya le damos su ofrenda. Le damos su vuelto. Le damos su vuelto. Ya. Dios le bendiga. Ya. La ofrenda... A los 20. No hay problema. La ofrenda no es para pagar milagros. Ya. La ofrenda es para honrar a Dios. Todo. Dios le bendiga. Gracias por su ofrenda. ¡Aplauso para Cristo! Con su ofrenda a la iglesia pentecostal a cosecha. Siga adelante. Seguimos predicando el evangelio. Porque hay gastos. Ayer tuvimos en el estadio de Lambarieque. Ese estadio hay que pagar el alquiler. Se paga el alquiler de sonido. Ha habido pantallas. Todo eso se alquila. Amén. Y esos gastos ¿con qué se cubren? Con las ofrendas, con los diezmos. Que las personas dan voluntariamente. Amén. Mucha gente ofrenda. Mira la persona. El joven. Se le perdió algo. Hizo un voto. Dios le respondió. Y ha traído lo que ha prometido para Dios. Amén. Así mucha gente. No solamente esa persona. Sino muchísimas personas. Hacen sus votos. Piden algo. Dios les concede. Y traen la ofrenda que prometen para Dios. Amén. Nos ponemos de pie por favor. Vamos a orar por las ofrendas. Aleluya. Usted quiere ofrendar con alguna moneda. Levántela ahí. Voluntariamente. Usted quiere ofrendar con una moneda. O de repente no quiso pasar adelante. Quiere levantar un billete de ofrenda para Dios. Levántela ahí. Gloria al Señor. Vamos a orar todo. Comienza a decir. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh Dios, oh Dios, Padre querido. Oro por estas ofrendas especiales. Bendísela, multiplícalas. Tenlas en cuenta, Señor. Bendiga la ofrenda levantada. Multiplícala. Bendísela al folí, Señor. Repréndelo al devorador. Reprende todo espíritu de miseria. Todo espíritu del diablo. En el nombre de Cristo. Sal, demonio. Sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntense. Siéntense los hermanos. Siéntense. Y pasen por ahí. Los hombres de Dios con el alfolí. Amén. Pasen los colaboradores y colaboradoras con el alfolí. Recogiendo las ofrendas para Dios. Usted puso en sus manos alguna ofrenda. Ahí van pasando los colaboradores. Usted lo deposita. En el alfolí. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Vamos a alabarle al Señor. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor. gloria, 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 gloria. Desde costal, la cosecha. Sede nacional, Chosica del Norte, la victoria, Chiclayo. Domingo 13 de octubre del año 2024. Era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor. gloria, gloria, gloria. gloria, aleluya. gloria, gloria, gloria. gloria, aleluya. gloria, gloria, gloria. gloria, 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 gloria. gloria, 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 gloria. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor Era la presencia del Señor Amén, Señor Jesús ¿Cómo se llama el Señor? A ver, diga, Señor Jesús Amén Cuando yo ofrendaba algo, yo sentía Era la presencia del Señor Amén Ya predicamos que el Señor se llama Jesucristo Amén, aleluya Damos gracias por sus ofrendas Que Dios le bendiga A ver, acá también Base, colaboradora Ahí también va a ofrendar el hombre de Dios Gloria al Señor Jesús ¿Alguien quedó con la ofrenda en sus manos? Avise, avise A veces los colaboradores pueden pasar distraídos Pero usted avise O levante la mano, colaborador, colaboradora Mi ofrenda, aquí está Y la deposita, ya no se quede Con la ofrenda que dedicó para Dios Ya, porque usted la dedicó para Dios Usted se la queda Aleluya La Biblia dice Cuando a Dios haces promesa No tardes en cumplirla Amén Usted prometió la ofrenda Y usted se la queda Le va mal Amén Aleluya A su nombre Alabado sea el Señor Muy bien, gracias por sus ofrendas Ahora vamos a orar por los votos Los votos están en la Biblia ¿Ya? Mis votos pagaré delante de los que te temen ¿Quién escribió así? El salmista David David era un hombre temeroso de Dios Era conforme al corazón de Jehová Pero no era perfecto por si acaso Amén Era conforme al corazón de Jehová Pero no era perfecto David tenía debilidades Pero también tenía virtudes Una de esas virtudes era reconocer Amén Él pecaba Pero reconocía Claro que no pecaba voluntariamente Amén A veces por la debilidad de la carne En una oportunidad David En el tiempo que los reyes salen a la guerra Este David se quedó en el palacio Y él como rey Tenía que dar el ejemplo Amén Tenía que estar ahí en la batalla Pero no fue Y se quedó en el palacio ahí paseando Y en eso ve por la ventana Y ve una mujer Y la ve que la mujer se estaba bañando Amén Y la deseó en su corazón Preguntó ¿Quién era esa mujer? Le dijeron Es la mujer de tu siervo Urias De Urias que está en la guerra Peleando la batalla Y la mandó a traer a la mujer de Urias Y se llegó a ella Aleluya A su nombre Se da cuenta No era perfecto Y la Biblia dice que La mujer quedó embarazada Y David para tapar el pecado Lo manda a traer al marido de esta mujer Con qué intención De que el marido venga Se vaya a su casa Se llegue a su mujer Y bueno Como ella estaba embarazada Bueno Ah no El hijo es de Urias O sea quería tapar el pecado Amén Pero la Biblia dice Que Dios no puede ser burlado Aleluya Vino Urias No quiso ir a su casa Lo embriagaron a Urias Le dieron del vino real todo Pero él durmió a la puerta De la casa de los criados de David No quiso ir a su casa Entonces David ¿Qué hace? Escribe un mensaje Para el general del ejército Y en ese mensaje Le dice Ponme a Urias En lo más recio De la batalla Y ese mensaje Lo manda con el mismo Urias Claro Una carta Algo cerrado Sellado Recibe el mensaje Joá Que era el general del rey Y lo pone a Urias En lo más Peligroso De la batalla Y lamentablemente Urias muere O sea Que un pecado Te trae más pecado Te va arrastrando Te va arrastrando Aleluya A su nombre Se da cuenta Para Con eso le quiero decir Que David no era perfecto David era conforme Al corazón de Jehová Sí Pero no era perfecto Por eso usted En el hombre No busque perfección Por eso la Biblia No dice Pon la mirada en el hombre Sino Pon la mirada en Cristo Porque él es perfecto El hombre tiene muchos Errores Muchas imperfecciones Amén Aleluya A su nombre Mis votos pagaré Delante de los que te temen Así escribió David En el Salmos 22 Versículo 25 Amén El hacer un voto Es hacer Un compromiso con Dios Usted le pide algo Y le promete algo Amén Como el joven Que dio testimonio Se le perdieron Algunas cosas Él hizo un voto Señor Si tú Haces Que aparezca Lo que se me ha perdido Yo doy mi voto Y doy mi testimonio Ya apareció Y él ha venido Trayendo su ofrenda Que prometió Amén Porque la ofrenda En el voto Se da cuando recibe Lo que has pedido ¿Usted puede pedir un carro ¿Usted puede pedir un carro Con un voto? Claro que lo puede hacer Señor Si me das un carro Te prometo Una ofrenda de tanto Una vez que tienes el carro Cumple con lo que has prometido ¿Está enfermo? Puede hacer un voto Por su enfermedad Si usted quiere Señor No puedo caminar Pero si me haces Caminar el día de hoy Te prometo Una ofrenda de tanto Para darte gracias Usted camina Y entonces Ahí va A cumplir Con lo que ha prometido Amén Pastor Pero estoy gastado ¿De dónde voy a traer La ofrenda? Usted Por la fe Eso se hace por fe también No mirando lo que tiene No mirando lo que tiene Porque así Dios Así como Dios Tiene poder para sanarte Él también va a tener poder Para bendecirte Y traiga lo que has prometido Amén Pasen los hermanos Y las hermanas Con los votos de agradecimiento Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Tiene un familiar También puede hacer El voto Por su familiar Señor Hago mi voto Por mi familiar Que está enfermo Si tú lo sanas Yo traigo mi ofrenda Para darte gracias Amén No es obligado Hacer voto tampoco No es obligado Hacer voto Quiere hacerlo Hágalo Por la fe Amén Nos ponemos de pie Vamos a orar Por los votos Aleluya Tiene su voto Levántelo Hay algunos Que están haciendo voto Y de repente No hay respuesta A ver Aumentale ese voto A ver Que es lo que pasa Amén Así hay testimonios También Personas que a veces Prometen algo Pero Hacen su voto Y no hay respuesta Y le han aumentado Y le han aumentado ese voto Y ha venido la respuesta De parte de Dios Amén De repente Está haciendo un voto Y no hay respuesta A ver Aumentale ese voto A ver Que es lo que pasa Levante su voto Vamos a orar Comienza a decir Gloria 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 Dios Aleluya 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 Dios de Abraham De Isaac De Jacob Confirma las oraciones Por los votos Pasa tu sangre Sobre tus votos Ten misericordia Respóndenos Señor Por amor de tu nombre Repréndelo al diablo Reprende las enfermedades Reprende la brujería Reprende las obras del diablo En el nombre de Cristo Demonio de incredulidad De duda Sal demonio Sal de espíritu inmundo En el nombre de Cristo Jesús Amén Diga amén Señor Jesús Guarden sus votos Guarden sus votos Aleluya Ollentes Son las 10 de la mañana Con 30 minutos En todo el Perú 10 de la mañana Con 30 minutos Gloria al Señor Le invitamos Hoy a partir de la 1 de la tarde Continúa la campaña En nuestra sede nacional Chosica del Norte La Victoria Chiclayo También estamos en Juan Fanning 457 Chiclayo 11 de la mañana Segunda concentración Tercera concentración Dos de la tarde Traigan todos los enfermos Dios estará haciendo Grandes maravillas Amén Mañana lunes Culto de doctrina A partir de las 7 de la mañana En nuestra sede nacional Chosica del Norte La Victoria Atención Candidatos al bautismo Mañana lunes A las 7 de la mañana Culto de doctrina Atención hermanos Miembros Colaboradores Diáconos Obreras Todos El día de mañana Al culto de doctrina A recibir la enseñanza De parte de Dios Amén ¿Hay enfermos El día de hoy? A ver Levante las manos Los enfermos Ya vamos a orar Póngase de pie Vamos a orar Primeramente Por liberaciones Vamos a orar Por liberaciones